El concurso se desarrolla como iniciativa del gobierno para premiar mes a mes a uno de los 153 municipios del país por la limpieza de sus calles, parques y viviendas, bajo el estricto monitoreo que incluye la participación de los pobladores en esta estrategia. Que contribuyan al hecho de que podamos permanecer en un lugar limpio, en un lugar sano, que también ayude al ecosistema del país. Nos ganamos de veras siempre, somos municipios azules, municipios limpios y estamos pretendiendo que no nos quiten el primer lugar. O sea, sabemos que mes a mes está haciendo la campaña de que cada municipio vaya ganando cada mes. Se plantea que mes a mes se van a estar seleccionando los municipios más limpios. Nos hemos acercado a un galardón que todos lo quieren y nos enorgullece que nos agarró desde aquí porque nos habíamos podido. El reto continúa durante los meses restantes. Cada municipio de Nicaragua será galardonado mes a mes, apoderándose así las familias, quienes harán de este país un lugar limpio, bonito, sano y seguro. Con imágenes del norte de Muriel Baires, Eric Barrantes, les informo en Crónica TN8.